¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo mi unboxing del ciclo 9A de Natura. Y como pueden ver tengo acá dos cajas, más o menos grandecitas, y esta pequeñita que ya les voy a explicar por qué viene una chiquita. Así que si les interesa ver qué es lo que viene en este pedido, sigan viendo el video. Bueno, vamos a partir con la más pequeñita que es esta. Esta cajita, la verdad, es porque no alcancé a incluirla en ese pedido, fueron unos pedidos que se agregaron después. Y como yo había hecho preventa, o había admitido un pedido en preventa, tenía que pedir las cosas el primer día del ciclo. Y tuve un problemita con este pedido, pero menos mal que llegó igual a tiempo, así que todo ok. Y las cositas que no alcancé a agregar, las pedí a través de la página de Natura, así que súper bien. Me llegó todo hoy día, obviamente no con los mismos repartidores, pero me llegó todo hoy, menos mal. Y bueno, viene así. Me pedí acá esta promoción de cremitas para manos, de cereza y avellanas, que era un 2x1. Luego, me pedí esta promo, que es del Kayak Urbe. Viene el perfume y viene también el desodorante corporal, que es de los típicos que traen... Son así, se los voy a mostrar mejor. Así. Este formato. Luego, me pedí también estos dos productitos de la línea de Patahua. Este es el aceite. ¿Por qué me pedí este aceite? Porque decía que, aparte de ser fortalecedor, sirve para proteger el cabello del calor. Bueno, entonces, últimamente se me metió en la cabeza volver a utilizar planchas y esas cosas para hacerme looks distintos, digamos. Para no verme tan igual todos los días, así que por eso lo adquirí. Vamos a ver qué tal va a funcionar. Y pedí también el tónico capilar de Patahua. Como saben, yo estoy utilizando el champú y el acondicionador. Pero creo que el producto mágico de la línea es el tónico, así que lo voy a utilizar. Una vez que pueda tener una opinión de esto, yo creo que les voy a hacer la revisión en general de Patahua. Y también me pedí estos kits. Que me pedí dos. Es de la línea Kronos. El serum intensivo pro firmeza y el suero reductor de arrugas. Venían juntos en promo como a $30,000 pesos. Y bueno, eso era lo que venía en esta cajita. Y ahora vamos a abrir la siguiente. Veamos. La cajita naranja se veía un poco desteñida porque afuera tenemos unos rociadores con cloro. Entonces por eso se veía desteñida, pero no es que venía así. Les muestro acá entonces la primera caja. ¡Oh! Se me cabe. Bueno, ahí está lo de la primera caja. Y no sé dónde ponerla para mostrarles bien. Ya, entonces tenemos acá cinco tiritas de estas muestras del humor propio. Es decir, serían 15 muestras en total. Luego me vienen dos de este biografía asignatura. Que... ¿Dónde está? Es femenina. Ya. No sé si fijaron... Si se fijaron... Ando con la lengua trabada. Pero no sé si se fijaron que va a salir una nueva... Va a haber un relanzamiento, mejor dicho, de la línea biografía de los perfumes. Hay femeninos y masculinos. Y van a venir en el ciclo 10. Entonces, por eso yo creo que me vienen ahora de regalo. Viene este biografía asignatura que es masculino. Viene el biografía clásico masculino. Y viene también... El... Biodografía clásico... Femenino. Que este es el que le encanta a mi mamá. Y siempre se lo compra porque lo ama. Y bueno, ahora vamos a ir con los pedidos. La verdad es que este ciclo tuvo muchísimas promos. Una de esas promos fue... La de Kronos. De Acuavidratante. Que venía esta promo que eran... Dos repuestos por 20.000 pesos. Algo así. Así que está súper bueno. Luego... Tengo acá otra promo de lo mismo. Son dos promos. También promos de jabones de mano. La verdad es que algunas personas me los pidieron así como mixtos. Y otros me pidieron dos del mismo aroma. Así que les voy a mostrar que tengo... Seis jabones Echos de Manos de Maracuyá. Que son estos así. Acá tengo cuatro. Voy a ir poniendo acá porque... No tengo espacio. Y aquí están los otros dos. Varios de estos son en cargo. Y me dejé muy poquito de stock. De hecho creo que tengo... De estos hay dos que los pedí para stock. Los otros cuatro están vendidos. Luego tengo seis de pitanga. De pitanga. Que el envase es así. Son repuestos como ven. Y estaban a dos por uno en este ciclo. Así que con esto ya son seis. Tengo este promo que es de hace dos ciclos atrás. Que es la promo de dos repuestos de jabón de manos Herba 12. Y este estaba a 4.007. Me lo habían pedido y cuando yo iba a meter pedido de ese ciclo no había stock. Entonces me quedó reservado en el sistema para el siguiente pedido que yo hiciera. ¿Por qué no me llegó en el ciclo anterior? Porque el ciclo anterior yo hice pedido antes de la fecha que dijeron que iba a estar disponible estos. Entonces por eso tampoco me llegó en el ciclo anterior. Y me llega ahora. Así que aquí está. Y junto con este me encargaron también el que era el repuesto con el dosificador. Que no sé por qué no viene en esta caja. Debería venir en la otra caja. Pero aquí está. Me pedí también estas bolsitas de regalo. De regalo, perdón. Bolsitas para hacer entregas. Eso. Viene la revista. Del ciclo 9B. Esta bromo de desodorantes que me encargaron también. Venían 3x2 en estas variedades. Así que esta bromo también. Otra bromo del kayak curve. Vamos a abrir la otra caja. Porque como les digo. Viene como mezclado. Entonces la idea es mostrarles un poquito en orden estos. Ya. Esta es la siguiente caja. Como pueden ver. También viene llenita y bien pesadita. Acá venían algunas... Ya. Me quedé viendo esto que no tenía idea que era esto. Pero es el que les comentaba que hacía juego con este. Que también era un kit de herva 12. Que viene el repuesto y el jaboncito con dosificador. Yo creo que eso debe ser. Porque es lo único de herva 12 que debería venir. Sí. Eso es. Vean. Así que aquí viene esta promo. Me encargaron varias promos que vienen en 2x1 de los jabones en gel que se lanzaron ahora en este ciclo. Que vienen en 4 variedades pero habían 3 variedades en 2x1. Y vamos a ir viendo para mostrárselas así ordenaditas. Me pedí 6 de esta que es de cereza y avellana. De avellana y casis. Eso. Me pedí 6 de estas. Luego me pedí 3 de romero y salvia. Que son así estos verdecitos. Tienen un aroma más herbal al parecer. Yo creo. Evidentemente. Y luego tenemos 5 de frambuesa y pimienta rosa. Que la verdad es que es un aroma que me encanta. De verdad es riquísimo. Y en serio los colores vienen totalmente distinto a las versiones anteriores. Ya que antes frambuesa y pimienta rosa y avellana y casis venían en su formato cremosito. Eran blancos el contenido. ¿Ya? Y aquí están los otros 2 que hacen los 5. Me encargué esto. Porque no me caben todas las muestras en el que venía de regalo. Así que me compré otro. Es un muestrario para poner las muestras de los perfumes. Ese me lo encargué para mí. Y me pedí esta muestra que es del esencial exclusivo. Luego me encargaron también este protector solar. De factor 50 que es para piel... Para controlar el brillo de piel oleosa a mixa. Y venía de regalo este. Que es el alcohol gel que está viniendo en todos los pedidos que hacemos. Un alcohol gel de regalo. Viene también en la revista del ciclo 10. Que como pueden ver ahí. Están en los nuevos formatos de los biografías. Tanto masculinos como los femeninos. Así que de verdad. Tienen que aprovechar si les gustan esas fragancias. Me pedí un par de cositas de saldón. Que... Ay donde aprieto los ojos. Siento que se van a volar las pestañas postizas. Bueno. Les cuento que me pedí algunos productos de saldón. Que son promos para nosotras. Que podemos aprovechar y más adelante venderlos al precio de revista. O que se yo. Estos que son los aceites C. Viene uno de almendras dulces. Y el otro es de peonia y almendras. Almendras. Yo no he probado ningún aceite C. Pero sentí que esta era la oportunidad. Porque estaban a 12.990. El kit. Así que. Súper bueno. Bueno voy a probar estos aceititos. Porque la verdad que son para mí. Y quiero sentir. Que tan ricos son. Ya. Peonia y almendras. Riquísimo. Huelen muy muy rico. Como les decía. Yo estaba esperando. Alguna promo de aceites. Porque estoy muy... Muy friolenta. Este último tiempo. Y no me da. El cuero. Para poder. Hidratarme. Luego de la ducha. Con alguna. Hidratante corporal. Porque me da mucho frío. Y lo único que quiero es vestirme rápido. Y bueno. Acá tenemos el de almendras dulces. No es malo. Pero no siento que sea un olor tan llamativo. O tan maravilloso. Me gustó más el de peonia y almendras. Otro kit que me compré. De saldón. Fueron estos de flor de lis. Son mousse hidratantes. También se utilizan en la ducha. Así que... Por eso los compré. Como les digo. Estoy tratando de buscar hidratación de ducha. Nunca he tenido un producto de flor de lis. Así que quiero sentir el olor. Porque... Me llama la atención. Es un olor súper neutro. Muy, muy neutro. Ok. Me venía de regalo. Este producto por hacer la pre-venta. No le vamos a hacer el quite. Acaba yo regalado. No se lo miran los dientes. También me venía este de regalo. Por haber ingresado a una persona a Natura. Que de hecho es una chica que... Que me contactó por acá. Por medio de... De YouTube. Así que... Gracias a ella. Es que me llegó este de regalo. Así que... Estoy contenta. Este en particular no es un aroma que a mí me gusta. No es un perfume que yo me compraría. Pero es de los más vendidos. Y el que a la gente más, más le gusta. Así que ahí lo voy a tener para stock. Y también... Me llegaron estas que son las franjas de regalo. Alcancé las tres franjas de regalo. Porque hice 140 puntos. Me dieron este desodorante Kayak. Que es el clásico femenino. Luego viene este jabón de limpieza facial. De la línea Fases. Que ustedes saben que este es el que yo utilizo. Y siempre lo mantengo en la ducha. Porque me encanta, de verdad. Es súper, súper bueno. Y es para todo tipo de piel. Y además viene este jabón de manos de maracuyá. Así que ya eso fue todo por este unboxing. Espero que les haya gustado. La verdad es que es primera vez que hago un pedido tan grande. Así que ya sin nada más que agregar. Nos vemos en un próximo video. Chao. Muchas gracias por ver mi video. Espero te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like. Recuerda suscribirte para ver más contenido como este.